Música Red Emprendedoras y Empresaria organizan hoy su almuerzo con motivo del Día de la Mujer Internacional, la mujer trabajadora. Y aquí realmente hay muchas mujeres luchadoras, trabajadoras y realmente pues hay muchas cosas, muchos años que ya se formó y se unen todas y yo siempre digo que se da tanta alegría ver tantas personas unidas y ayudándose unas a otras que yo creo que ese es el éxito de Red y así si nos ayudamos todas, todo será mucho mejor porque si no nos ayudamos nosotras, a ver, porque del hombre se dice que ningún lobo muerde a otro lobo, pero las mujeres tampoco nos tenemos que morder una a la otra, Miriam. Como presidenta, cuéntame un poquito cómo ha sido organizar hoy esta almuerzo entre mujeres empresarias. Hola, buenas tardes. Pues como todos los años y ya lo venimos haciendo desde hace mucho, desde 2009, celebramos el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Me gusta recordarlo porque es verdad que esto es extensivo a todas las mujeres y se ha hecho ya extensivo a todas, pero nació con este objetivo, el de dar visibilidad al esfuerzo que hace la mujer trabajadora. Y como no, como no, lo hacemos siempre en compañía de una mujer ejemplo. Con nosotras tenemos hoy a Lourdes Muñoz, el directora comercial del grupo Dani García. Es un placer y un privilegio. Y ese es el objetivo, dar visibilidad a grandes mujeres para que todas sepamos cómo seguir un gran camino. La verdad es que es bonito estos eventos porque además sirve de New Working, en el cual nos damos tarjetas y bueno, ¿tú qué haces? Tú tienes esto. Ah, pues yo me interesa, dame la tarjeta que te voy a llevar. Y realmente que no lo encuentras normalmente y aquí pues tenemos de todo, ¿no? Porque dentro de la socia casi tenéis de todo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que REM nació con el objetivo de fomentar la sinergia gente-empresa. Si aparecieron cuatro o cinco mujeres que además iban a eventos de otras asociaciones empresariales mixtas y no se encontraban integradas. A lo mejor no porque no las integrasen, sino porque ellas mismas necesitaban hacer todo un recorrido e ir evolucionando hasta el papel que REM tiene hoy, ¿no? De 115 empresarias empoderadas que trabajan juntas, que se recomiendan, que al final nos hacemos marketing unas a otras y que vendemos los productos de las demás porque sabemos que lo hacemos todas bien. Entonces, un poquito ese es el objetivo de REM. Bueno, Lourdes, te voy a hablar también de contaros un poquito porque a tu larga experiencia profesional, que son muchos años trabajando, nosotros te conocemos casi desde que empezamos también, Lourdes, y te habrás encontrado con todo tipo. Así que me gustaría, aparte de que me hables un poco de en qué te vas a basar para esta ponencia, también como ejemplo, dificultades que te has encontrado a lo largo de tu carrera profesional. Sí, bueno, la verdad es que me voy a enfocar un poco en lo que se trata de festejar, que es el Día de la Mujer Trabajadora, y explicar un poco mi carrera profesional y cómo he llegado hasta el sitio en el que hoy me encuentro. Voy a ser muy sincera, no sé si realmente a todo el mundo le va a gustar mi sinceridad, y voy a contar, seguramente, sí, voy a contar todas las caídas o no caídas que haya podido tener por el camino, y creo que van a sorprender bastante. Yo creo que me muevo en un mundo muy masculino, lo cual me encanta, y bueno, pues es mi verdad y yo la voy a contar porque creo que las verdades ayudan para que la mujer crezca y se ponga en su lugar cada día mejor. Yo me siento feminista, pero no soy radical. Yo creo que es la igualdad, muchísimo, pero es la igualdad de oportunidades. ¿Alguna anécdota que te haya ocurrido? Porque en un mundo de hombres, ¿alguna anécdota seguro que tienes que contar? ¿Alguna anécdota que me haya pasado? Pues mira, en contra de mi persona nunca, pero nunca, que es una de las cosas que quiero resaltar, que me muevo en un mundo muy masculino y solo he encontrado apoyo. Pero sí me ha pasado que a mí me ha salido la vena femenina y a mí sí me ha salido el género. Por ejemplo, en uno de nuestros eventos que son muy conocidos, que son a cuatro manos, bueno, pues viene el chef, ¿no? El chef estrella del restaurante para celebrar, cocinar con Dani y suelen venir por sus acompañantes. Y yo cogí un día y como eso va por apellidos y los mandé todos a hacerse las uñas y el pelo y resultó que uno de los acompañantes no era mujer, era un hombre. Entonces el hombre me decía, yo encantaba hacerme las uñas, pero es que no me las hago nunca, no me apetece. Entonces fíjate que ahí fui yo la que tenía la mentalidad corta, la mentalidad poco abierta de no abrir y de irme a una actividad demasiado femenina pensando en el acompañante y no pensar que podía irme a un mundo más abierto. Que no significa que los caballeros no se los hagan, que se las hacen, pero a ese señor en concreto pues no le apetecía. Fantástica, la verdad que un ejemplo. A mí me gustaría decirle a Lourdes que todas somos ejemplo porque a mí también me pasó. Cuando yo llegué aquí dije, bueno, yo soy una profesional normal, corriente, ejerzo mi profesión y no me parece tampoco que hiciera nada especial. Pero después de estar aquí tantos años trabajando con mujeres, te das cuenta que todas tenemos una vida que otras muchas repiten y que a veces sí que te ven como referente. Entonces todo ejemplo es válido y a todas nos hace aprender, así que es un privilegio tenerla aquí. Muchas gracias, para mí es un placer. Muchísimas gracias a vosotras y que sigáis tan geniales como hasta ahora y siempre pues apoyándonos la una a la otra, claro que sí, que esos son los pilares, así que muchas gracias, enhorabuena. A ti, gracias. Bueno, aquí Miriam recibiendo, a esta vez he entrado a Begoña, que bueno, también como hemos visto en San Pedro, los eventos de Marbella apoyando estos días a la mujer, aunque fue el día 8, pero que es que todos los días, no es que solamente sea un día. Exactamente, todos los 365 días del año son los nuestros. Y bueno, pues cómo ves la red de emprendedoras, porque yo sé que tienes conocimiento de ella y como mujer, ¿qué valor te parece? Bueno, pues exactamente, pues me encanta porque da muchísima visibilidad a través de la red de emprendedoras de Marbella y San Pedro y la verdad es que, pues bueno, es muy importante la labor que están haciendo. Bueno, Isabel, yo sé que has estado también estos días, incluso has hablado en el micro, pero fíjate, no sé cuántos socios tenéis. 115 socias y 4 o 5 empresarios colaboradores. Sí, además es una asociación de mujeres que, como sabéis, hace, bueno, pues una gran labor. Tienen unas prioridades importantes, como es el día de la brecha salarial, además son pioneras en este municipio con, bueno, unas ponencias magníficas este año, además, tocando esa sostenibilidad en la economía circular tan importante a la hora de trabajar esa brecha salarial y volver a trabajar todos en ese reciclaje. Nos pareció un tema muy, muy interesante. Como siempre, sí que nosotros desde la delegación, tanto Begoña como yo, agradecer las iniciativas, agradecer a Miriam, que siempre cuenta con nosotros, y sobre todo la implicación con la delegación de la mujer. Y se también termina con la lacra, que hoy mismo hemos escuchado la noticia de que otra mujer que le ha matado al marido con un tiro. Bueno, es tremendo, sí, hay un papel importante por parte de toda la sociedad, porque lo más grave, quizá, por supuesto que una víctima más, pero lo más grave es que casi el 90% de las víctimas no ha denunciado, y esa es la concienciación, esa es la campaña que tenemos que hacer, o sea, el silencio es el peor enemigo de la violencia de género. Todos, el entorno, las familias, amigos, tenemos que ayudar a la mujer a que denuncie, tenemos que dar el paso a denunciar nosotros una situación que podamos conocer, y eso es lo único que nos va a facilitar que podamos, bueno, pues, darle la protección y los recursos para que, bueno, no tengamos que hablar de víctimas mortales. Bueno, yo creo que ellas, pues, lo han dicho todo, pero yo recalcaría que es muy importante la formación, si no queremos que esta lacra siga la formación que le tenemos que dar a nuestros hijos, tiene que ir encaminada a que estas cosas no ocurran más, ¿no? Y no solo desde las instituciones que hacen un trabajo magnífico, y es verdad que la mayoría de ellas ya están muy concienciadas, invierten mucho en ello desde la familia, es fundamental, el principal papel lo tenemos, además, las mujeres, porque aún seguimos teniendo en nuestra mano gran parte de la educación de nuestros hijos, somos el referente en la mayoría de los casos, y, por supuesto, nosotras somos los que debemos educar a nuestros hijos en valores para que esto no vuelva a ocurrir. Desde el bienestar social que lleva de Doña, ¿estáis trabajando para ello? Exactamente, estamos trabajando, porque es verdad que es una pena, y sobre todo, como dice Miriam, desde pequeñitos somos nosotras responsables de ese cambio. Muchas gracias. Gracias. Hay igualdad entre hombres y mujeres, que para ello, como siempre digo, necesitamos a los hombres para que nos pongan en la sociedad, en aquel sitio en el que nos merecemos, que es exactamente igual que ellos, equiparados al mismo nivel. Hoy es un día, como digo, de alegría, en el que vamos a compartir con muchas mujeres empresarias de Marbella, y animo a todas aquellas mujeres que quieran emprender, que lo hagan, que hay muchísimas ayudas para ellas, y foros como este también permiten crear sinergia entre las empresas, que es lo que tenemos que hacer las mujeres, crear sinergia entre nosotras para salir adelante y ser personas de futuro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz toda de celebrar el Día de la Mujer, junta, fantástica mesa, nos han organizado hoy en el Hotel San Cristóbal. Muchas gracias a nuestra prisión de hoy. Bueno, con otro año más, volvemos a celebrar este gran día para todas nosotras, mujeres emprendedoras, trabajadoras, que nos unimos para conocer nuevos ejemplos de grandes mujeres que trabajan todos los días por hacer una sociedad mejor. Y bueno, lo hacemos como siempre, en compañía de otras muchas, en compañía de las instituciones. Gracias, Isabel Cintado, por estar aquí, Begoña Rueda, también delegada ambas, una de Marbella y de San Pedro. Gracias, María García, responsable de Ciudadanos, delegada de Ciudadanos aquí en Marbella. Como no, a nuestras siempre compañeras de asociaciones de Apimespa. Tenemos aquí a Ana, como siempre, gracias. Gracias, Ana. Y gracias, Cristina, también una virtual. Nuestro encuentro. Feliz de tenerte aquí, como siempre. Gracias, Cristina. Y, cómo no, pues nuestra mujer de hoy, Lourdes Muñoz. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Directora comercial del grupo Dani García. Este año ha sido premiada por la Sociedad Gastronómica Andaluzas. Es un privilegio tenerla aquí. Tengo que decir que fue Ana Corra, de Soy Yo Soy Mujer, la que nos habló muy bien de ella. Y tengo que agradecerle siempre su colaboración. Ya tuvimos a Ana hace dos años con nosotras, que también nos contó su magnífica experiencia. Y, bueno, no me voy a alargar más, porque creo que lo interesante es escuchar a Lourdes. Gracias, Lourdes. Lo primero hay que dar las gracias. Para mí es un honor, la verdad. La verdad es que, como decía, este año he tenido la suerte de recibir un premio maravilloso. Llevo un 2020 que estoy muy contenta y alucinada también un poco a la vez. Entiendo que eso también es porque demuestra la edad que tengo, porque ya tengo una experiencia, tengo un currículum. Y, bueno, estoy súper agradecida de estar aquí con vosotras y celebrando un día como el Día de la Mujer Trabajadora. Yo sé que el Día de la Mujer Trabajadora es el día 8 de marzo y que, bueno, pues hay que celebrarlo todo. Se celebra cualquier día. Se celebra hasta el Día de los Chupetes. O sea, hay el Día Internacional de todo. Pero yo creo que el Día de la Mujer Trabajadora es todos los días. No creo que sea solamente un día. Pero, bueno, sí que está bien que haya un día que nos haga un poquito más de visibilidad. Esto es un argumento que yo antes no tenía. Yo sé muy bien por qué Ana Porra os aconsejó que fuera yo la persona que quisiera hoy que era otra mujer trabajadora. Porque ya desde hace un poquito el tema de la visibilidad pues lo sentía desde el sentimiento de la defensa. Pensaba que el tema de poner visibilidad a mi trabajo era como si me tuviera que defender, ¿no? Por ser mujer y profesional. Pero ella me hizo razonar sobre ese tema y me hizo comprender que no, que tenía un valor, lo que es mi currículum y mi profesión, todo lo que he conseguido en mi trayectoria profesional, que es un poco lo que vengo a contaros, y que era un ejemplo para otras mujeres, que no era una autodefensa. Sobre todo porque no me he sentido atacada. Creo que muchas de las cosas que os voy a decir os pueden contradecir. Y nunca mejor dicho, porque en mi jefe hay una cosa que defiende en su cocina, que es una cocina de contradicción. Y yo creo que estoy una persona también bastante contradictoria en el mundo mujer, en el mundo de la defensa. Yo me siento muy feminista, porque lo soy, pero yo no soy radical. Yo no creo ni en el blanco ni en el negro, creo en el gris. Yo creo que hay que defenderse, hay que hacer visibilidad. Aquí estoy haciéndolo, aunque esto no es lo que sea lo mío. Lo mío es la parte de atrás, la venta, la operativa, los camiones y todo lo que haya que trabajar. Pero sí hay que dar ese pasito para que el resto, que no tiene esa posibilidad, o que no tiene las mismas posibilidades para desarrollar su función profesionalmente, pues que les ayudemos. Yo no creo en la cuota, yo creo en la igualdad, siempre que existan las mismas igualdad de posibilidades. Además, yo tengo una cosa maravillosa, que es un niño, al cual no quiero que ese feminismo radical le cierre las puertas, porque sé que es un niño que merece la pena y que puede llegar muy alto. Aparte que también considero que toda la aportación que nos pueda hacer la parte masculina al mundo de la mujer, siempre nos ayudará muchísimo para darnos mejor cuenta, un poquito más, de en qué cometemos el fallo para no tener esa visibilidad, esa igualdad, o esas posibilidades que ellos tienen. Pues yo digo, es una opinión muy personal. De hecho, os voy a contar mi verdad, tal cual. O sea, porque mi vida profesional no arranca, porque yo arranqué muy profesionalmente de queriendo medicarme al mundo de la hostelería. Arranca por amor. Yo decido que tenía un novio que me encantaba, que estaba estudiando hostelería y justo cuando cumplimos los 18, yo ya había terminado, bueno, perdón, 18, no, 19, porque un año repetí, porque me cogió la Expo 92 en Sevilla, 16 años, me lo pasé pipa, no estudié nada. Entonces decidí que repetía, pero me lo pasé muy bien. Entonces con 19 años, cuando ya terminé COO, hice mi selectividad y ya estaba para entrar en lo que era la Universidad de Turismo, pues mi chico en aquel momento estaba estudiando hostelería y se va de prácticas al País Vasco. Y yo pues yo dije, ah, pues yo también, yo me voy a verle, me fui a verle. En aquel momento mis padres tenían un menú del día. Yo vengo de una familia muy humilde, una familia trabajadora, una familia que para salir adelante, a pesar de que mi padre es electricista, pues se ve la necesidad de montar un menú del día muy básico, un menú del día en un polígono industrial en el Cerro del Águila, que es un, bueno, yo es que soy sevillana, un barrio de trabajadores de Sevilla donde lo monta para dar de comer o de merendar o bueno, para atender a lo que son los panaderos de una buena aventura, por lo que era un horario además muy difícil, porque era de 5 de la mañana a 5 de la tarde. A las 5 de la mañana cuando mi padre levantaba la puerta de ese restaurante, bueno, restaurante, menú del día, o cafetería, ahí se servía carne, mechaza y bocadillos como si no hubiera un mañana. Entonces, bueno, a mí me coge en ese momento que ya había tocado hostelería con ellos, ayudando en casa porque no quedaba más remedio, así que quería seguir estudiando y mi pareja decidió irse al País Vasco, entonces pues yo me voy por amor, me parecía un verano fantástico eso de irme al País Vasco y descubrir cosas nuevas y cuando llegué allí me lo pasé tan bien que me quedé sin dinero y entonces pues me dijo mi chico, oye, que están buscando prácticas extras para Martín Verasategui para hacer bodas y eventos y tal, y yo me voy a apuntar y me apunté y bueno, pues les gustó tanto mi trabajo que me quedé todo el verano con ellos haciendo extras y participando con ellos en todo lo que eran bodas y eventos. Cuando llega septiembre me toca bajarme y yo no me quería bajar, yo me lo estaba pasando muy bien, ya había descubierto la libertad, estás con tu pareja en un sitio, con dinero y yo le dije a mi madre que yo no me bajaba y mi madre me dijo pues muy bien, pues te corto el grifo y digo pues córtalo y entonces me cortaron el grifo económicamente porque mi madre en aquel momento quería que yo siguiera estudiando, ella ya sabía lo que era la hostelería, una hostelería muy dura, imaginarse lo que es abrir a las 5 de la mañana un bar y cerrarlo a las 5 de la tarde cuando ellos además no venían de este mundo y entonces pues ella era un poco una manera de obligarme que yo siguiera con mis estudios, yo le prometí que iba a seguir estudiando pero no lo hice, me metí en el mundo del Martín Berasategui en aquel momento era el grupo Martín Berasategui y entonces empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar en lo que eran los eventos y al poquito me subieron a la carta, la carta del 3 Estrellas Michelin, no había pasado ni 3 semanas, abría Cursal que es un gran centro que ellos tienen en el centro de San Sebastián, muy dedicado al mundo de los eventos y me ofrecen pasarme a Cursal como segunda ametre y yo les dije que sí, me fui a Cursal como segunda ametre y al mes me pusieron Demetre en Cursal, yo tenía en esos momentos 22 años, 22 añitos, bueno, aquello fue una locura, o sea, tuve que cambiarme el color del pelo porque me decían que no imponía nada, que se me veía muy niña, me tuve que poner mi hacha, como flequillo, todo de negro, taconazo, culpa de que desde entonces llevo tacón a todos lados, porque claro, imaginarse que mi cuadrilla de camareros era el triple de edad de la que yo tenía, y además yo era muy chiquitita, como sigo siendo, muy pequeñita y encima mujer con 22 años, me costó, me costó imponerme, pero ellos me ayudaron mucho, yo quería resaltar una cosa que antes de que se me vaya a olvidar, yo vengo de un mundo muy masculino, en el mundo de la alta gastronomía, ¿vale? y yo tengo mi opinión personal sobre esto, cuando mucha gente me pregunta ¿por qué no hay mujeres en el mundo de la alta gastronomía? yo digo, perdona, creo que estás muy equivocado, sí las hay, sí que las hay, lo que pasa que no todas queremos ser cocineros, yo quemo las tostadas, y me acaban de dar un premio que reconoce mi labor para engrandecer lo que es el turismo y la gastronomía de Andalucía, pero no cocino, organizo y hago otro tipo de actividades para que eso ocurra, no tienes por qué ser cocinero para resaltar la gastronomía o el turismo de tu, bueno, en ese caso, de tu localidad, ¿no? Entonces yo vengo de un mundo muy de hombres, un mundo muy masculino, donde siempre he estado rodeada de hombres y siempre me he sentido muy cómoda, yo no puedo decir lo contrario, por eso digo que mucha gente piensa a lo mejor o espera de mí que yo diga, cuéntame, aquella vez que te pusieron el pie, pues hija, es que no me lo han hecho, ¿qué voy a hacer? Pues tuve la suerte, es verdad que soy una persona que tiene mucho carácter y entiendo que a lo mejor también eso hizo que nadie se atreviera a hacérmelo, no lo sé, pero no me ha ocurrido, todo lo contrario. Y si hay menos mujeres con visibilidad en el mundo de la gastronomía, desde mi particular opinión personal, es porque el mundo de la gastronomía para nosotras ha empezado a ser atractivo más tarde. Cuando nosotras nos incorporamos al mundo laboral, todas queríamos ser médicos, doctores, abogadas, notarios y la cocina no era atractiva o por lo menos no era lo que más resaltara. En estos momentos la cocina sí es un top, la cocina sí es una, representa a tu zona, de hecho, todos creo que sabéis que Dani García es embajador de Marbella y no solo embajador, sino hijo predilecto que hace poquito le acaban de dar el premio. Entonces, claro, ahora sí que gusta hacer cocinero, entonces claro, pues ahora nos cuesta un poquito más estar en esa cuota que estamos todo el tiempo mirando, ¿no?, de hombres y mujeres. Entonces, yo vengo de un mundo muy masculino donde el hombre tenía mucha presencia, pero a la vez la mujer también, porque yo no sé si sabéis que en el País Vasco la sala, que es donde yo empecé, es matriarcal total. O sea, en el País Vasco es muy raro ver camareros, casi todos son camareras, de hecho, a mí las personas que me enseñaron fueron Garbiñe, Ioneca, la mujer, de Andoni, Luisa Duri, dos estrellas Michelin y Martín Melasategui, tres estrellas Michelin, que eran las metres y las cabezas, alguna de ellas sobre todo, financiera de los locales. Lo que pasa es que para la foto, en ese momento, tocaba el cocinero. Me parece muy bien que eso empiece a cambiar, que se vean que dentro de la gastronomía hay otro tipo de actividad y en el momento en que nos demos cuenta que decir gastronomía, es decir, también jefes de comunicación, es decir, jefes de recursos humanos, organizativos, directora comercial como soy yo, empezarán a aparecer todas esas mujeres que en estos momentos no tienen visibilidad, pero que las hay. Hay una casa de la cual yo soy fan, pero fan total, que es el Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. pues el Pilar del Celler de Can Roca es su madre. Esa persona es la parte más importante que tiene el Celler. Lo que pasa que ella es una persona que se mantuvo lo que es en el menú del día, que dan de comer a los trabajadores y sus hijos tomaron, porque solo tenía hijos, la mujer no tuvo niñas, tomaron todo lo que era la parte de la gastronomía. Pero es que están casados con mujeres que tienen unas cabezas que ya quisiera más de uno. O sea, ahí está Ana Palle, por ejemplo, que es la mujer de Joan Roca, no solamente profesora de la universidad y catedrática en turismo de Girona, sino que además acaba de abrir un hotelito que le se llama el Hotel Cacao. Y es una familia donde yo creo que se representa muy bien el por qué, ¿no? Pues por qué la mujer no ha tenido esa visibilidad, porque yo creo que estábamos como muy encerrados en la gastronomía, de que el gastronómico era ser cocinero. De hecho, a mí cuando me dieron el premio, bueno, yo tuve dos facetas cuando me dieron el premio. Por un lado, es mi día a día de entender que yo como directora comercial y aparte me dedico a organizar los eventos del Grupo Dani García, he tenido la suerte de organizar siempre muchos eventos, que yo los conozco a ellos de manera interna. O sea, yo, para mí Ferran es Ferran, no Ferran Adrián o Jordi, o yo tengo una familiaridad con ellos muy distinta, cosa que muchas veces me hace perder el norte, ¿no? de con quién, bueno, del valor de las cosas. De hecho, cuando me dan el premio me compongo como, vale, pues mando un premio, pero no me había dado cuenta de la importancia quizás del premio porque todas las personas que componían esa sociedad gastronómica para mí es mi día a día. Fernando Guidogro, Rosa Baño, otra mujer maravillosa a la gastronomía, pero es que es directora de comunicación, tampoco es cocinera. Pero no puede ser, o sea, ahí no podéis tener mejor representante, por ejemplo, Rosa Baño, que a día de hoy dirige Castillo de Canena, ha sido directora de comunicación de Coca-Cola muchos años. Entonces, claro que existen, lo que pasa que a lo mejor teníamos el rol cambiado o la manera distinta de explicarlo. Y bueno, explicado un poco ya el aspecto femenino y cuál es mi opinión, os cuento mi carrera profesional en el sentido de cuando arranco en Martín, ver a Sategui, arranco con mucha suerte porque es cuando arranca uno de los mejores congresos más importantes que ha habido en este país que se llamaba Lo mejor de la gastronomía y arranco pues a lo grande conociendo a gente como Michelle Braff, Michelle Brass, Robuchón, grandes figuras del mundo de la gastronomía. Y mi papel de ahí era un poco lo que sigo haciendo a día de hoy. Yo era maître pero se me da una parte de responsabilidad de organización interna, de ayudar a organizarme con ellos, de cómo hacer una cosa, cómo hacerlo, cómo hacer llegar a esa persona hasta la ciudad, cómo volar, o sea, se me va un poquito más lo que es la responsabilidad. Estuve seis años, mi pareja, que luego me casé con él, que no me equivoqué, gracias a Dios, cuando me fui al País Vasco, mi pareja, que es muy sevillano y muy andaluz, ya estaba con la añoranza y un día, yo no sé si sabéis que en el País Vasco los supermercados más conocidos son el Eroski, un día en el Eroski cuando estábamos haciendo la compra de repente veo un CD de Papá Levante y digo, ¿esto qué es? Y dice que he hecho mucho de menos Andalucía, digo, nos tenemos que volver porque si tus gustos musicales empiezan ya por aquí, es que estamos muy mal. O sea, era tal la añoranza que tenía que ya llegó un punto en que o nos íbamos o su cabeza se iba a perder. Entonces, bueno, yo me vuelvo en contra de todo lo que él quería porque yo estaba a gusto, estaba integrada. De hecho, por la mañana iba a clases de euskera, daba clases de castola, la gente flipaba con mi acento sevillano mezclado con el euskera y nos reíamos mucho y me vuelvo, me vuelvo y ya había conocido a Dani en ese congreso, primer congreso mejor de la gastronomía y me ofrece irme a trabajar con él a tragabuches. Yo llevo con Dani trabajando 18 años, creo que 19, lo que pasa es que esto es como la edad, me voy quitando. Sí, 19, 19 añitos. Y bueno, empiezo como metre, en aquellos momentos Tragauche tenía una estrella Michelin, quería más, por eso el tema de mi incorporación porque le faltaba un poquito en el tema de sala. Dani empieza a despuntar pero tampoco era lo que es a día de hoy y entonces también le ayudaba con comunicación, organizaba la agenda para las entrevistas, mandaba un par de fotos, tampoco nada del otro mundo. Y cuando ya le dan la segunda, Dani quiere un poquito más, quiere más, 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 la propiedad no estaba dispuesta y nos mudamos a Marbella, lo que era Don Pepe. Al mudarnos a Don Pepe, yo justo me quedo embarazada y ese tema os lo quería explicar. Yo hice mi contrato embarazada de cuatro meses y yo no lo oculté y ni la empresa, en esos momentos Ormelia, ni mi propia empresa que en ese momento era Dani porque era con la persona que me marchaba, nadie dudó que mi embarazo de cuatro meses podía suponer ningún problema para desarrollar lo que era mi trayectoria profesional con ellos. Yo recuerdo perfectamente de estar saludando al presidente de Sol Melial y que os voy a contar, el niño de repente le da por sacar la mano ahí y que se me deforme la tripa y yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? Esto no era bonito se supone. Pero bueno, en ese sentido es más que os puedo contar cosas positivas porque, ya os digo, hasta el punto de que a mí me cambian el contrato estando embarazada ya de cuatro meses y justo el restaurante abría en agosto y yo cumplía en agosto lo que pasa que, bueno, como dice mi madre yo tengo prisa para todo incluso hasta para parir y el niño se me adelanta nace siete mesinos y nace en junio entonces pues tuve la suerte de que hubo un par de meses ahí que me lo hizo un poco más fácil un poco más fácil solo y hay una parte que os quería contar que es la parte negativa que es la parte donde a mí se me ha dado más traya donde yo he sufrido más y he llorado muchísimo que es la madre las mamás de los compañeros de cole de mi niño esa mamá que te dice pero tú todavía no te habías enterado que era carnavales pero tú no te vas a quedar para saludar el autobús cuando se vaya a la excursión no, yo abría la puerta y le decía al niño baja, baja, baja que me tengo que ir entonces, fíjate que yo en un mundo masculino como el que me encuentro en la hostelería donde me encuentro la parte que me hace llorar esa es la parte de la mujer y sobre todo peor todavía en la parte de lo que es la maternidad ¿vale? o sea, no me la encuentro profesional tampoco con las mujeres trabajando al contrario todos mis compañeros me ayudaron un montón en ese momento cuando Mario nació casi como se llama mi hijo y como a día de hoy me siguen ayudando mis compañeras yo me tengo que ir a Mallorca mañana y como no tengo como recoger a mi suegra para que se quede con él porque ella tiene 15 años pero todavía es más peligroso que cuando se queda pequeño solo pues me van a ayudar ellas y ya pues yo te los recojo tal pero la parte de las amigas la parte de hoy he visto a Mario y qué pena se le ha olvidado el gorro para bañarse ya eso sí que lo he sufrido eso sí que lo he sufrido de verdad eso sí porque ahí si te hacen o la frase de no pero como me dijeron una vez pero no te vas a perder la infancia de tu hijo bueno primero decidiré yo cuál es la infancia de mi hijo y qué me quiero y qué no me quiero perder lo que pasa es que tengo una suerte muy grande que es que tengo una madre y una suegra que no me las merezco que cuando el niño nace a mí me entra en una crisis esencial en la que yo digo bueno yo quiero dejar esto yo me voy a dedicar solamente a mi hijo es mi mejor proyecto y las dos echaron a todo el mundo de la habitación y dijeron mira ven aquí bonita queremos un niño hiper feliz y eso significa que su madre tiene que trabajar porque su madre está feliz el niño está feliz tú eres una persona muy activa y no queremos un bebé al cual no le dejes ni babear entonces tú no te preocupes que aquí estaremos las dos para ayudarte a sacarlo adelante esa ha sido quizá la única parte negativa que he tenido luego lo que ha sido toda mi trayectoria profesional no me la he encontrado y ya os digo que en un mundo muy masculino como puede ser el mundo de la cocina pero no me he sentido nunca incómoda he viajado mucho con cocineros con mis compañeros y me siento muy feliz y también quería comentar ya para finalizar que en el grupo Dani García hay grandes mujeres lo que pasa que tenemos pues un gran representante que se llama Dani García y que así siga por muchos años o sea tenemos una persona que está en cabeza para eso su empresa y es Dani pero nuestra directora de recursos humanos es mujer nuestra directora de comunicación y marketing es mujer sociaco fundadora es mujer y hoy lo he preguntado porque no lo sabía y de los 16 metros que tenemos 14 son mujeres es decir que hay muchas representaciones femeninas con eso lo que quiero decir es nosotros no hemos buscado la cuota en el grupo Dani García no se busca la cuota se busca la calidad o la cualidad para defender un puesto de trabajo eso sí las mismas posibilidades sin importarle que sea un hombre o que sea una mujer espero que no os haya decisionado lo que es mi mundo de la igualdad pero yo lo siento así me siento muy afortunada y no sé si queréis que comente algo más o si me queréis hacer alguna pregunta yo encantada gracias gracias me lo he encantado yo creo que me lo he encantado